Sangre negra, número 12, en el espíritu de la señora E. Davis, propietaria, 2021. Mesh Technik sobre el lienzo de lino, 65 por 81 pulgadas, cortesía del artista. Es un retrato estalístico de una mujer negra realizando con varios tipos de pintura. Situada en el centro del lienzo, está sentada en posición vertical, en una silla con motivos geométricos de color naranja. Lleva un atuendo de color amarillo crema que incluye una chaqueta larga y una falda plisada, y tiene tres accesorios. Entre ellos, un chal de piel de color gris, un bolso negro y un sombrero. La silla está colocada sobre una alfombra con un dibujo geométrico rojo. Detrás de ella, a la izquierda, hay una mesa auxiliar con una planta de serpiente verde, y a la derecha, una maceta blanca con una planta de guirrea de hoja de violín. En el fondo, hay tres zonas distintas que no están representadas con una perspectiva realística, sino que dividen el lienzo aproximadamente en tercios. A la izquierda, hay una cortina azul. En el centro, una estantería, y a la derecha, unas ranaduras de madera vista. En los bordes del lienzo, hay unas formas negras que ocultan parte del cuadro. Desde la parte superior del lienzo, estas formas negras gotean como el alquitrán, y tienen una textura áspera, mientras que formas negras y grises más suaves, parecen subir como el humo desde la parte inferior del lienzo. Gracias por ver el video.